Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva. En este vídeo os voy a mostrar una herramienta que acaba de lanzar Twitter. Se trata de algo llamado Custom Timeline, que permite realizar una selección manual de mensajes en torno a un tema determinado, con lo cual es una buena herramienta para la curación de contenidos, basada en Twitter en este caso. Lo que he hecho es preparar en TweetDeck, que es el único lugar desde donde por el momento funciona, desde donde se ha activado, vamos. Lo que he hecho es, como decía, preparar un par de columnas, que son las que veis aquí, que en realidad buscan el mismo tipo de contenido. Lo que quiero hacer es un nuevo timeline dedicado a tweets, a recopilar tweets sobre impresoras 3D. Entonces lo que he hecho es preparar justamente dos búsquedas, que buscan impresora 3D o impresora 3D en inglés. La búsqueda es la misma en las dos columnas. Lo único es que la primera la he limitado a enlaces. Es decir, todos los tweets deben contener un enlace. Y la segunda la he limitado a imágenes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una mezcla un poco partiendo de estos dos criterios y límites. Podría crear más columnas con búsquedas distintas y entonces a partir de ahí trabajar en este u otros temas. Crear un custom timeline de estos es muy fácil. Como veis aquí en la zona izquierda, tengo justamente una nueva opción de menú. Entonces simplemente lo que hago es pinchar en ella y me abre una zona nueva en la que tengo un botón para crear mi nueva columna. Lo que hago es pinchar en ella y ya tengo la columna abierta. Ahora puedo personalizar el título. Lo voy a llamar justamente impresoras 3D y puedo añadir una descripción de 160 caracteres. En este caso voy a gastar menos y voy a poner selección de tweets sobre impresoras 3D. Dos puntos enlaces e imágenes. Muy bien, pues esto lo tengo. Entonces ya tengo el timeline. De hecho, aquí en la zona de configuración tengo la opción share. Si la abro puedo ver el timeline ya en Twitter. Entonces voy a abrirlo. Este es mi nuevo timeline. Como veis aparece el título aquí en esta zona, la descripción que le he dado y aparece la información sobre el autor. De hecho, me dice que puedo tuitear sobre esta cronología y como veis ya se abre directamente una zona para publicar un mensaje con el nombre del timeline con el autor y con la URL. De hecho, en este caso, este mensaje parecería a mi nombre, pero esto puede utilizarlo cualquier persona. Con lo cual es una herramienta para que los otros, en cierto modo, puedan publicitar un timeline propio. Bien, de momento no voy a hacer nada de esto. Lo que hago es simplemente dejarlo así. Como veis es un timeline que por el momento está vacío justamente porque no he añadido nada. Entonces lo que voy a hacer es empezar a poner contenido y para ello es muy sencillo. Simplemente lo que hago es usar uno de los tweets y aquí tengo una opción para mover y simplemente arrastro el tweet hacia el timeline. Por ejemplo, dentro de las fotos, pues mira, esta es una repetida. Podría poner esa misma que está bien. Y hago exactamente lo mismo. Lo pego y ahí lo tenemos. Me he equivocado de tweet. Este correspondía al de debajo y si quería esta foto debía hacerlo con este otro. Bueno, no pasa nada porque tengo la cruz, la X, para borrar el tweet. Bien, aquí está. Y aquí aparece el que quería. Es importante un tema y es que, como habéis visto, se coloca encima. Es decir, que la ordenación va a ser... Vamos a ver... Voy a ver a dónde me lleva este enlace. Es decir, cuando añada un nuevo tweet, lo que va a hacer es siempre colocarlo como arriba, como mensaje nuevo. En la ordenación normal de Twitter. Bueno, esto parece que tarda un poco en abrir. No tiene importancia. El caso es simplemente para la prueba. Lo añado y aparece arriba. No puedo moverlo. Entonces aquí se queda. Ahora si accedo a... Aquí. Voy a recargar la página. Deberían aparecer estos tres tweets. Aquí los tenemos. Y veis, aunque hay uno que es de hace 10 minutos, como yo lo he colocado en primer lugar, aparece el último. Este es de hace 55 minutos y este de 24. Bien, pues simplemente yo tengo ahí mi timeline. Lo tengo como columna configurado en TweetDeck y ya en cada caso simplemente se trata de ir añadiendo tweets a medida que me vaya pareciendo oportuno. Y esto es todo. Pues luego, aparte de eso, como herramienta de difusión, además de verlo en Twitter y a partir de ahí tuitear mediante esa opción que os he comentado antes, puedo usar un tweet y directamente me abre una ventana con un nuevo mensaje. Directamente puedo añadir mi comentario y tuitear. No voy a hacerlo. Lo que voy a hacer es volver aquí y la otra opción que tengo es la de Embed. Lo que hago es abrirla y este me va a permitir integrar lo que es el timeline dentro de una web externa. Pues igual que creamos cualquier otro widget de contenido en Twitter, simplemente se ha abierto una nueva zona. Aquí tengo un poco las opciones predefinidas. Puedo hacer los cambios que me parezcan oportunos. Y en la siguiente página ya voy a tener el código HTML que al pegar luego lo puedo copiar en una página web, en este caso en un blog. Así que, bueno, pues esto es todo. Una nueva herramienta que parece interesante y que habrá que seguir y experimentar con ella. Y bueno, ahí está. Así que eso es todo. Soy Javier Leiva. Espero que os haya interesado y hasta la próxima.